Me necesito apoyo porque obviamente estos dos mexicanos aquí me la llevan robada. Exacto, porque el día de hoy les cuento que tenemos un reto, el pica picante challenge, porque ya ven que se acerca el 4 de julio y le ponemos nuestro saborcito mexicano a las cosas. Entonces vamos a ver quién puede comer más picante el día de hoy. Si Evelyn, el chef o su servidor. Miren, aquí tenemos la primera salsa que es el tapatío. ¿A quién le gusta el tapatío, muchachos? La sriracha, que es muy famosa. La sriracha la tengo bien. El yucateco, que es chile habanero. Ahí se me va complicando la cosa. Ok, espérate porque el que sigue es Heartbeat Habanerosas, es todavía más picante. Y el último que es Hellfire, ¿no? ¿Qué es Hellfire? Porque creo que voy a dejar en vergüenza a mi gente mexicana porque yo me enchilo bien rápido. Mentira. Creo que va a ganar Venezuela hoy. Yo creo que eso es medio trampa ahí. A ver, ¿a quién le va, muchachos? ¿Ya tienen su favorito? La arepita que me iban a traer, me iban a traer una arepa, una arepa para la... ¿No? No hay arepa. Bueno, es como la tortilla. No hay arepa. Entonces, a ver, vamos a comenzar. ¿Qué les parece? Podemos agarrar un chip, un chicharroncito, lo que sea, y comenzamos con la primera vez. ¿Ya soy yo? Empieza tú. Venga. Tú agarras tu chip. Ay, gracias. Vamos a ver. Esa está... Pero ponle machín. Ay, no. Vamos a ponerle machín. Vamos a ponerle machín. Para que vean. Para que me den los puntos como son. Ahí está. Ahí está. Listo. En caso de emergencia, aquí está su lechita. ¿Listo? Tapatío está riquísimo. Tapatío. Va. Ya podemos con la leche, ¿no? No me cuento, eso toma leche, ¿no? No. Bueno, puedes tomar leche cuando quieras. ¿Cuál sigue? Bueno. Sigue la sriracha. ¿Listo? Ahí sí pica. La sriracha la conozco. La sriracha. Lleguen la sriracha, muchachos. Pero, ¿por qué nos borran mucho? Oye. ¡Bravo! Sriracha, muchachos. La sriracha está suavecita. La comen los niños. Ahí está. ¿Pasó la sriracha? Sí. Ahí se me mojo acá. Ahí va. Sriracha. Dale bien, dale bien. Dale bien. Este ya tengo miedo. Ahí está verde. El yucateco. El yucateco. Arriba de Yucatán. Vamos con la tercera. ¿Cuál es esta? Perdón. Esa es la yucateco. Yucateco. Ahí va. Mi Conchi, no te escucho nada. No sé si es por el picante, pero me perdonas. Oye, el chef sigue y es venezolano y sigue comiendo chile. Un aplauso para el chef, por favor. Gracias. Gracias, amigos. Es así tú. Muy bien. Creo que muy pronto vamos a tomar leche. Primero en tomar leche, pierde. Primero. Primero en tomar... ¿Estás llorando, Jesús? Sí, yo te escucho. Sí, yo te escucho. Está llorando. Mira, acérquenle los ojos, Marco. Mira cómo está llorando, chef. Me está aguando la nariz. Primero en tomar leche, pierde. Ok. Vamos a comer. Yucateco. No, no, no. Ok. ¿Ese cuál es? Ese es el high beat habanero. Uh, habanero. Uh, uh... ¿Tú puedes, chef? Tengo ofendido. ¿Le vas a entrar? 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 Tengo de ir. Tengo de ir. Estoy metido. Estoy medio mareado, se me van los tiempos. Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Puede. Sí, sí. ¡Pero machismo, Carlos! ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? ¿Quiere llorar? Ese no pica tanto. A ver, vamos a ver, Harvey. No, no, no. Nos va a dar una acidez por desayunar esto, nos va a dar una acidez. Disculpe, se me está chorriando el maquillaje. ¿Están llorando? A ver, aquí tengo una toallita, mira, chef. No, yo de aquí no paso, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Ya estuvo? Chef, ¿ya estuvo? Vamos a trabajar todo el día juntos y te rajas ahorita, ya no va a querer trabajar contigo. No me hagas eso, Adeline. Llegale a la lechita, chef. Si ya no puedes, llegale a la lechita. Te falta uno, chef. Tú puedes. Chef, 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 chef. La putica. Manita, manita, voy a ti. No, 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 no. Me apura. Ya. Ahí está. A ver, Evelyn, lleguen a la última, por favor. Evelyn. 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 Muy bien. Ahí está, miren, para que vean que no me rajo. Sabe como chamoy, está rico. ¿Chamoy rico? Sí, muy rico. Muchachos, esto es un empate. Y tenemos que desempatarlo. ¿Cómo va? Con esto. No, 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 no. No, 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 no. Con esto. ¿Quién quiere desempatarlo? ¿Quién quiere desempatar esto? Me voy directo al hospital. No, no, no. Ya yo cumplí, Evelyn. Ya yo cumplí con la salsa. No, no, no. Ya yo cumplí con la salsa. No me pongas con esto, ¿no? No, no, no. No podemos dejar a la gente. ¿Te vas a rajar, chef? No puedo, no puedo. Chef. ¿Te vas a rajar? Chef, una mordidita. Como dice Ricky Martin. ¡Salud! ¡Para arriba, para abajo! ¡Eche! ¡Está muy eche! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para arriba, para abajo! ¡Para dentro y para dentro! ¡A ver, ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh, ganaste, ganaste! ¡Sí pudo! ¡Sí pude!